Mi nombre es Marco Tolio Martínez Acuña, asesor de la Secretaría de Gobierno del Departamento Norte de Santander. En la tarde de hoy nos encontramos acá en Caña Tomás, brindando una atención humanitaria a aquellas personas que, dada la problemática que se generó por la expulsión que hicieron los miembros de la comunidad baria a las personas que hoy se encuentran acá, que fueron prácticamente obligadas a venirse a este lugar a sentarse por cuanto a una decisión del pueblo barí de que salieran de allí del corrimiento de Zapadano los obligó prácticamente a constituir este refugio humanitario y en ese sentido la Gobernación de Norte de Santander, captando ese mandato misional y constitucional y por ese sentido de responsabilidad social y atendiendo el clamor que nos presentaron los líderes de este refugio como es el caso de la señora Mera Carvajal y los integrantes de Escanca, pues nos encontramos aquí con el propósito de hacer un censo para determinar cuántas personas con joven y de vida humanitaria, cuántos de ellos son adulto mayor o tercera edad, cuántos niños, si hay personas en condiciones de discapacidad. Y en ese sentido pues estamos aquí hoy con el propósito de entregar esa ayuda alimentaria, entendiendo que es una de las necesidades más apremiantes que tiene esa comunidad que se encuentra aquí asentada y desde luego compartimos y nos solidarizamos con la necesidad que tienen aquí nuestros hermanos de este corregimiento. La verdad que esperamos que con el marco de la mesa consultiva podamos encontrar una solución que permita a tanto Barí como a Colón, volver a esa convivencia pacífica, armónica con los pueblos hermanos que por años han convivido pacíficamente y los deseos que entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y local, los alcaldes del municipio que se encuentran con peligros en sus territorios como es Tribú, el Tarra, la Invención, el Carmen y el Torano, podamos entre todo gestionar una salida concertada y negociada y que se permita el establecimiento de las condiciones normales, partes comunidades y de esa manera garantizar el goce efectivo de los derechos de toda la población.